¿Vale? Bastante tiene ella, pero no da ni un solo consejo bien. Hijo, parece que es eneditario. ¡Para bien! ¡Se acabó! Sois unos egoístas, de verdad. Pero, ¿no os dais cuenta de que Richard tiene un verdadero problema, hombre? ¡Vamos! ¿Cómo se acaba de hacerla de aquí, tío? No te quitas a Richard de la cabeza. ¡Oh, señor! ¡Basta, Gonzalo! Estoy intentando que salgamos de aquí. Richard, ve un momento. Estoy sacando la cerveza de aquí. ¡Que venga, te digo! Vamos a ver. Si te solucionamos el problema, por ejemplo, de la casa, ¿tú te plantearías dejarnos salir? Dejaría salir a la mujer y a los niños. ¡Pues vamos, mami! ¡Que nos dejan salir! Bueno, pues ya está, dicha, ya está. Se acabó el problema, mira, te vas. Te vas a casa de Gonzalo, ya está. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? ¿Te lo haces solo? Sí. ¿Te lo decidas? ¿De vecinas? ¿Eh? Que ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas, mi amor. Claro que sí. ¿Fichar? Ningún problema. Vete a mi casa. ¡Que a Richard y yo vamos a vivir juntos, por fin! ¡Ah! ¡Ay! Dios, que con Gonzalo. Con Gonzalo me parte. Bueno, un momento. ¿A ti quién te ha dicho eso, Gonzalo? ¿Qué? Eh... ¿Entonces cuándo te viene bien que me mude? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Me vas a llevar a la mano? ¿Sola está son, eh? No. ¿No? ¿Sola se ha ido a visitar a Ana?